Música 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 Te preso, porque un peta de amor ni la se esconde Porque es un gran orgullo ser un hombre Te preso, porque eres para mí un gran beso Y quiero estar con ti de cualquiera Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, como un loco que pensó todo el día Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad Te preso, porque eres para mí toda una realidad ¡Señor! ¡Gracias!